¡Soy yo! ¡Soy yo! Así que tenemos un lujazo en el canal, gracias a mi compa Kevin, que ya saben que hace un tiempo hicimos el full de Iconos Prime, pues bueno, seguramente en unos días lo volveré a subir, pero ya con las novedades del full. Pero en este caso venimos con Paolo Maldini, gente, el capitano, que bueno, viene con 30 rangos, 162 de ritmo, 190 de defensa y 174 de físico. Con una locura de estadísticas las que tiene este Paolo Maldini, con refuerzo en 19 y 30 rangos, está prácticamente al máximo este Paolo Maldini, 150 de velocidad de sprint, está bastante bien. ¡Ojito con eso! El posicionamiento es bastante, bastante flojo, apenas tiene 81 de posicionamiento, hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver qué onda con este Maldini en este tema. Pases cortos, pases largos muy buenos, tiene control del balón también, la agilidad está un poquito tosco, ya lo veremos. Reacciones, mucho marcaje, mucha entrada normal, mucha entrada agresiva, concentración, cabezazos, fuerza, agresividad y saltos. Está completísimo en estadísticas defensivas este Paolo Maldini, debe ser del mejor central del juego, pero bueno, eso de momento en números. Ya lo analizaremos ahorita en la review, pero está bastante interesante en tema de estadísticas defensivas. Tiene por ahí un 86 de altura con alto en defensa, o sea, debe ser una auténtica bestia en este tema de alto en defensa. Tiene por ahí rasgos muy importantes también, liderazgo, ¡Ojito con esto! Vamos a ver cómo se mueve en el cara a cara este Maldini, jugador de equipo. Bueno, vamos a ver, porque Maldini en la vida real era una cosa, en el juego puede ser otra, pero casi siempre le meten cositas de la vida real. Así que ya saben, gente, dejen su like, suscríbanse al canal, quédense hasta el final y comencemos con la review de esta bestia que es Paolo Maldini. ¡Vámonos! Y bueno, gente, comencemos con las jugadas de Paolo Maldini, una carta bien interesante, pero muy rara al mismo tiempo. Vamos a ver, teníamos pareja de centrales de Zaili y Maldini, son muy parecidos en posicionamiento, parecen, digamos, chivos locos corriendo por toda la cancha, lo vamos a ver en toda la review. Maldini en este caso casi siempre es el primer central que sale, incluso la mayoría de los partidos parece un mediocampista defensivo, un pivote, un 5 más que un central, eso lo tengo que comentar desde ahorita. Es un jugador que siempre está muy adelantado, que eso ocasiona que a veces, por lo menos yo se lo sentí, que a veces como que la defensa queda un poco vulnerable, ¿no? Porque siempre queda de Zaili atrás, si lo están viendo. En muchas jugadas de Zaili siempre queda como último hombre el que sale a presionar primero es Maldini. En esta jugada, por ejemplo, siempre está ahí adelantado, ahí no corta bien el balón y después me mete en gol. Obviamente aquí van a ver la repetición, Maldini toca el balón, tristemente no corté como debía ser, pero joder, está bien posicionado el cabrón, pero tristemente te digo, es como que juega mucho de 5. Lo vamos a ver ahorita, voy a pintar las líneas incluso para que vean en una captura cómo es que Maldini se posiciona. Aquí en los corners, la neta tuve suerte de que estuviera ahí porque casi siempre está más retrasado, se queda muy atrás, pero en esta ocasión picó hacia en medio, siempre hay que esperar a que Maldini pique hacia en medio para que pueda cabecear. En este caso, pues no perdona, remate de cabeza, primer gol, primer partido, muy bien ahí Maldini. Otra vez por acá es el cabrón que va a cerrar, lastimosamente el rival maete centro y bueno, me vacuna. Es que Zaili también es muy parecido, ¿no? Tiene un posicionamiento muy curioso los dos, que salen mucho, muy despavoridos a querer cortar el primer rival que se encuentra. Pero bueno, en tema corner defensivo, Maldini me gusta bastante, Maldini se posiciona muy bien, corta muy bien por arriba, eso es muy interesante, a mí me gustó eso en tema de su salto. Luego por acá van a ver que corta bastante bien, se posiciona un poco más adelantado también y luego en esta jugada le van a hacer un regate muy sencillo, pero se lo iban a quitar, en esta ocasión quizá yo me pude haber barrido, por ejemplo, pero Maldini se quedó ahí esperando, ¿no? Yo le había metido a la entrada y justo cuando le metí a la entrada me hizo el regate y valió un mango. Aquí pueden ver lo que es eso, ¿no? La línea defensiva está bien posicionada y Maldini es el que está siempre adelantado. Dejó un hueco enorme en la línea defensiva, que eso a mí no me encanta de esta carta de Paolo Maldini. Es que Maldini juega mucho, mucho, como un 5, carajo, eso es el problema, ¿no? Que bueno, no puede tener un central de estas características porque te deja muy solo. En esta ocasión yo aquí sí lo hizo a propósito para que el cabrón soltara el balón y bueno, recorrió muy bien hacia atrás, que eso es lo que yo quería ver si no se quedaba a medias o realmente recorría muy bien y se posicionaba junto con Desaili y lo hizo bien. Aquí nuevamente la salida fue muy buena después de que cortó el balón. Y luego en este duelo, Drogba contra Maldini otra vez. Carlos Alberto me iba a dar un apoyo muy bueno otra vez. Maldini es el que sale siempre hasta adelante, le mete ahí el cuerpo, después Carlos Alberto se barre. El rebote le queda ahí, pero casi era gol. Otro es Maldini en córner, defensivo bastante bien. El cabrón siempre está ahí muy bien posicionado, eso no me puedo quejar. La salida del balón es buenísima, incluso se ve con una finura el pase, bastante bueno. Luego por acá contra Eusebio, vamos a ver el duelo. Maldini se gira, Maldini para un lado, se posiciona muy bien, se queda bien paradito y le corta el balón muy bien. Otra vez en córner contra Desaili, otra vez Maldini imponiendo condiciones por arriba. La verdad es que bastante bien por ahí. Y aquí es el tema, como les digo, casi siempre en los córners está ahí. Está en esa esquinita del área, no siempre está metido muy adelante. Otra vez por acá, ahora sí Maldini está ahí. Y en este caso, pues, de estar adelantado, retrocede muy bien y corta muy bien por arriba otra vez. Otra vez por arriba, en este caso ya no gana, le gana Gullit, cabrón. Que sí, que Gullit es más alto que él, pero en este caso Maldini no pudo con el salto de Ruth Gullit. Otra vez le ganaron ahí por arriba. Y miren esta jugada, por ejemplo, este es un pinche golazo de Maldini. Le corta, le corta el balón dos veces, rebote al palo, pum, cabrón, golazo de Maldini. Segundo gol de Maldini, por cierto. Pero el cabrón, pues, mete goles. Que eso es lo que se me hace muy curioso, ¿no? Todos los centrales meten goles y Maldini lo tiene en la sangre. Así que bastante bien el gol iba a ser muy bueno si lo metía con calidad. Pero bueno, que te queda en el palo, le queda el rebote y gol. Luego por acá intenté salir. La agilidad es muy mala de Maldini, por cierto. No es como que, no es que quisiera que se gira un poco más rápido. No, no se gira muy rápido. Pero físicamente, pues, por lo menos ahí tiene la fuerza para defenderse. Aquí no se comió el amago de Neymar. Sale con una finura espectacular. Y aquí está la captura, gente. La línea defensiva está bien posicionada. Maldini es el que está adelantado. Es el que está atrás de Xavi. Es el que estaba ahí. Como pueden ver, después recorre muy bien. Y pues gana el balón. Pero ahí siempre está Maldini, güey. Es que quiero que se queden con esa imagen en la mente. Ahí es donde siempre está este Paolo Maldini. Eso es algo que es muy de doble filo, ¿no? Como les digo. Bueno, aquí otra vez Maldini bien parado. Me giro para un lado, me giro para otro. Esperando, aquí el rival le pudo haber tirado. Se quería. Pero bueno, ya dice. Déjate de payasadas. Le metí la entrada. Y otra vez. Aquí está otra captura más. Donde Maldini está ahí. Ahí como un 5, güey. Es que ahí siempre está Maldini. Ahí, ahí, siempre. En esta, por ejemplo, siento que le faltó un poco más de agresividad para ir a cortar. Para ir a, no sé, meterle un más al hombro contra hombro. Ahí a Richarlison. Le faltó un poco más de garra en esta ocasión de Maldini. Mira, por ejemplo, ahí. Sentí que le faltó algo más ahí. No sé, no sé qué. No sé qué. ¿Cuál es mi sensación con esta carta de Paolo Maldini? Siento sensaciones muy, ¿sabes? Muy transversadas. Todo muy raro. No lo sé, Rick. La verdad es que es interesante, Maldini. Es muy interesante. Porque al mismo tiempo de que es una carta brutal defensivamente, el posicionamiento lo mata bastante. Lo vamos a ver en lo malo y lo bueno ahorita para que se queden con lo que quieran. Porque realmente yo siempre doy mi opinión. Yo no tengo pelos en la lengua, carajo. Yo siempre digo lo que opino. Y ya está, carajo. Así que empecemos con lo malo y lo bueno. Venga. Bueno, gente. Comenzamos con lo malo y lo bueno de Maldini. Comenzamos con lo malo. El posicionamiento ya de un asesino más. ¿Por qué? Porque ya lo vieron en toda la review, carajo. Esas capturas que les puse son evidentes. Yo creo que no hay mucha discusión. El tipo se para como un pivote, como un 5, como un mediocampista defensivo. Si lo quieren llamar así. Es básicamente así. Porque Maldini creo que en la vida real era muy parecido a eso. Era muy, muy parecido a eso. El cabrón era como el típico libero, ¿no? Que estaba más adelantado. Que sacaba la línea defensiva. Que sacaba los laterales. Que distribuía por arriba. Casi siempre es más. Hasta jugó como mediocampista defensivo. Como un pivote, Maldini, en la vida real. Entonces, bueno. Creo que quisieron meterle un poco lo mismo en el FIFA. Y se notó bastante. Creo que Maldini es un mediocampista defensivo. No es... Es un central, ciertamente. Pero es muy... Es muy peligroso tener a Maldini a veces en la defensa. Porque deja mucho hueco. Que recorre muy bien hacia atrás, sí. Pero es muy peligroso. Porque en muchas jugadas siempre está un poco más adelantado. Que toda la línea defensiva. Incluyendo laterales. A veces los laterales incluso están más retrasados que Maldini. Entonces... Bueno. Eso es algo un poco perjudicial. Y el tema de la agresividad también. Me gustó un poquito más de agresividad. Me hubiera gustado un poco más de garra Maldini. Ahí rompiendo piernas. Me faltó un poco más ahí. Ese hombro contra el hombro un poco más agresivo. La entrada normal, la entrada agresiva me pareció muy bien. Yo siento que le faltó más agresividad. Un poco más de eso de Maldini. El tema fuerte está muy bien. Pero le faltó agresividad. Y bueno gente. Ahora vamos con lo bueno de Maldini. También tiene sus cosas buenas, por supuesto. Y bueno. Una de ellas es el tema del ritmo. Es el central. Me parece a mí que es el más rápido del juego. Así que el tema del ritmo está espectacular. Tiene muchísima velocidad de sprint. Se nota bien en los duelos. Me gustó tener incluso más duelos con ciertos rivales. A veces me ganaban mucho por el tacón a tacón. Que saben que el tacón a tacón buguea muchísimo a los centrales. Y se quedan parados y ya no pueden hacer nada. Me tocó muchas veces que le pasara eso a Maldini. Pero en otras pues había duelos donde el cabrón pues se recorría muy bien hacia atrás. Y la velocidad le ayudaba bastante para llegar a esa posición. Así que por el tema del ritmo yo no me puedo quejar con Paolo Maldini. Me gustaba bien. Me gustaba como recorría. El tema de las entradas también me gustó bastante. Ciertamente se quedaba bien parado cuando ya estaba en esa línea defensiva. El cabrón estaba muy bien parado. Llegaba y cortaba como debía ser. Y eso sí. Se notaba la entrada agresiva. Se notaba la entrada normal. Pero sí que notaba que quizá era un poquito más de girarse más rápido. Cuando le hacían un corte o algo así. Que reaccionara un poco más rápido. Le faltó ese tema de la agresividad. Pero realmente en entrada corta, entrada agresiva. Y el posicionamiento del parado en sí. Cuando estaba uno contra uno o mano a mano con un delantero. Creo que lo hacía bastante bien Maldini. Pero sí que a veces pues claro lo regateaban y a tomar por culo. Esa es la realidad. Con cualquier central te podía pasar lo mismo. Eso es más cuestión de que uno haga un movimiento. Un segundo antes del rival. Porque cuando ya no puedes reaccionar. La jugada está terminada. El tema de los córneres. Me gustó muchísimo de Maldini. Creo que es de lo mejor que tiene también. Córneres defensivos y córneres en ataque. El cabrón puede meter goles también. Y puede defender casi siempre. La mayoría de los córneres. Por arriba se impone. Obviamente hubo un ejemplo ahí con Wurlitt. Que le gana por arriba. Pero siempre va a haber jugados donde te ganen. Casi siempre. Pero bueno. El refuerzo me gusta. También el que tiene. Creo que le sube cosas interesantes. Y bueno. El tema de los rasgos también. Es algo que digamos que le queda muy bien a Maldini. Liderazgo. Creo de juego. Etcétera. Pues bueno. No sé si tiene que ver el juego. Pero sí liderazgo. Pero es un jugador de equipo. Creo que es el que tenía. Entonces. Es interesante. Al final. Pues todo lo balancearon. Para que fuera Maldini. Maldini. En la vida real. Maldini era así. Entonces. Pues bueno. Es una carta bien interesante. Bien. Bien interesante. ¿No? Yo me gané mucho hate. Con la review de Neymar ayer. ¿No? Que la gente decía que. ¿Por qué le digo que Neymar tiene este tronco? Bueno. Coño. Que yo no tengo problemas. Decir que las cartas son de tal manera. Neymar le falta físico. A Maldini le falta el posicionamiento. Esa es la realidad. Tenemos que asumirlo. Todo está ahí. Yo lo expliqué. A la perfección. En la review. Creo que las imágenes están claras. No hay más que decir. Me decepcionó un poco Maldini. Tengo que decirlo. Me decepcionó. Sobre todo por el tema del posicionamiento. Como te digo. En tema de defensa. Y todo esto está espectacular. Pero me faltó. Un pelito más. En tema del posicionamiento. Perdón. No defensivo. En tema del posicionamiento. Eso. Creo que es muy clave. Sobre todo para un central. Que lo vieron. Los huecos que deja atrás. Son. Muy importantes. Si es cierto que recorre hacia atrás. Pero me faltó un poquito más ahí. En ese tema. Entonces. Que me dejó un mal sabor de boca. De parte de esta carta de Maldini. Que a pesar de ser el central. Con más media del juego. Aún así. Tiene sus fallos. Entonces. No sé. Es cuestión de que ustedes juzguen. Ustedes digan. Ustedes elijan. Qué es lo que quieren hacer. Con Maldini. Y bueno. Ustedes yo creo que decidirán. Ustedes tienen la última palabra. Básicamente. Pónganme en los comentarios. Entonces. Qué les parece. Esta carta de Paolo Maldini. Yo en mi caso. Ya di mi conclusión. Y pues sin más texto. Gente. Le pongo por ahí. Un 9 de calificación. Este de Paolo Maldini. Creo que está bastante bien. Pero bueno. Le faltarán cositas. Por supuesto. Y bueno gente. Pues hasta aquí la review. Del día de hoy. De Paolo Maldini. Espero que les haya gustado. Ya saben. Ustedes pónganme su opinión. En los comentarios. Siempre con respeto. Siempre con argumentos. Y vamos a debatir. Y pues ya. Sin más texto. Gente. Ya saben. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Activen la campana. Y próximamente. Se viene. La. Siguiente. Review. De este full. De Iconos Prime. Que la beta está bastante jugoso. Gente. Aquí hay unas cuantas imágenes. Nos vemos en un próximo video. Gente. Adiós. Su. 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 Su.